Muy buenos días a todos, estamos en este momento en Agrosal con Gustavo Pardo que nos va a explicar la visita que está haciendo aquí en Agrosal. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por recibirnos en el Agrosal. Desde la empresa Growfans estamos muy contentos de anunciar nuestro primer contrato de distribución en donde permitimos potenciar a la empresa Agrosal y Growfans en conjunto por un valor de 5.000 toneladas para poder exportarla en un lapso de tiempo de 10 meses. Especulamos que podamos crecer conjuntamente y estamos más que agradecidos por la oportunidad que nos han brindado. ¿Se puede saber hacia dónde irían esas 5 toneladas de alfalfa? Las 5.000 toneladas de alfalfa estarían destinadas principalmente para países árabes inicialmente pero si se encuentra con la habilitación de China como nuevo destino inicial, pudiéramos ampliar también nuevos horizontes. Bueno, es muy importante lo que está sucediendo en este momento en Agrosal, más con la visita de ustedes. Sí, creemos que esto es una oportunidad increíble por parte de las dos empresas para poder lograr un crecimiento conjunto y creemos que San Luis Logística va a formar parte de Growfans en un largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, estamos aquí directamente de Agrosal de la ciudad de Villa Mercedes con estos grandes inversores que ya han comprado prácticamente toda esta alfalfa y como ustedes lo escucharon va a ser muy productivo para toda la provincia de San Luis. Muchísimas gracias.